¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en el reporte del canal 28. Como usted lo sabe, transmitimos esta señal social, cultural a través de televisión abierta, también en sistemas de cable de algunas ciudades de la entidad y sobre todo en el portal de internet www.canal28.tv donde nos puede seguir en cualquier lugar del estado, del país e inclusive del mundo. También les recuerdo que a partir de la próxima semana estaremos en vivo y en directo a través del canal 25.3 en Ciudad Juárez, en El Paso, en Las Cruces Nuevo México, también allá en forma diaria estará íntegra la programación de este canal 28 para que lo comparta con sus familiares, con sus amigos, con quienes radican en aquel lugar y pudieran tener interés en ver este canal de televisión. Vamos a comenzar inmediatamente con las noticias. En relación al caso de la denuncia penal que se interpuso por parte del gobierno del estado de Chihuahua por el aprovechamiento que se hizo de recursos públicos para ser asignados al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional reteniendo parte del salario a servidores públicos, a trabajadores del gobierno del estado de Chihuahua, pues hoy hay nuevas noticias. El juez de distrito, Amilcar Azael Estrada Sánchez, vinculó a proceso el día de hoy a Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua. También a Pedro Mauli, exdirector de finanzas del PRI estatal por la presunta Comisión de Delitos de Orden Electoral. La misma vinculación se dictó para el exdirector de Egresos Jesús Olivas Arzate y también en contra del exjefe de programación y control de pagos y seguimiento financiero, Ángel Mesquitic Aguirre. Después de una audiencia de más de cinco horas, el juez de distrito, Amir Salazar, vinculó hoy a tres exfuncionarios de Hacienda de Gobierno del Estado, así como el secretario de Administración y Finanzas del PRI, esto por la presunta Comisión de Delitos de la Orden Electoral. Así lo dio a conocer Estefania Olmos, secretaria de la Función Pública de Gobierno del Estado. El juez es una argumentación muy, muy detallada de toda la imputación que realiza la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Pues refiere cada uno de los eventos y explica por qué cada uno de ellos representa actos indebidos o delictivos por parte de servidores públicos. En esta audiencia se abordó nada más la situación de las cuatro personas que están aquí presentadas, las cuatro se vinculan al proceso y en esta audiencia no se tomó todavía ninguna determinación en contra del exgobernador. El razonamiento del juez es que ellos se presentan el pasado viernes, no son todas las personas que están imputados, hay otras personas que tienen carácter de imputado que no se han presentado y que sobre ellos también lo que corresponde es que se gira orden de aprehensión. Desde mi opinión en algunos de los casos sí ameritaría una medida cautelar, el razonamiento que hace el juez es que ellos se presentaron el viernes pasado, se vuelven a presentar el día de hoy, ellos y sus defensas manifestaron que van a estar aquí enfrentando sus procesos penales. De la misma manera, la secretaria de la Función Pública de Gobierno del Estado indicó que en el caso particular del exgobernador César Duarte, de acuerdo a los procesos que dicta la ley, en algún momento se le tendrá que girar una orden de aprehensión en su contra, esto por no verse presentado ante un juez cuando fue llamado. Lo que corresponde es que se determina en algún momento una orden de aprehensión, como saben él fue citado a presentarse desde el pasado 23 de junio, no se presentó, incluso desde antes de esa fecha la autoridad federal había hecho el conocimiento del juez que él no se encuentra en el país, que no se encuentra en ninguno de estos domicilios y lo que nosotros tenemos entendido es que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tiene, pues está acreditando ante el juez el requerimiento para que se libre la orden en su contra por estos delitos. Para dejar claro, se solicitó la orden de aprehensión, más no ha sido girada por el juez. Es correcto. Ante la insistencia del Partido Revolucionario Institucional en declarar que en ningún momento se dio un desvío de recursos, Estefania Olmos indicó que de acuerdo a lo dicho por el juez de distrito, sí existe. No, saben que ahora el juez hizo una relación muy, muy, muy detallada explicando en cada uno de los momentos por qué es acto de indebido, si me permiten muy rápido se los resumo, el primero es que la supuesta autorización que dan los servidores públicos no es tal, porque estaban coaccionados, se los estaba pidiendo su superior jerárquico, es muy difícil decirle que no a un superior jerárquico, explica que es muy diferente si ellos hubieran ido al partido político a dar su cuota, no fue el caso, se los estaba reteniendo en la nómina. La defensa también argumentaba que estos no eran recursos públicos, ellos decían estos son recursos de los servidores públicos, el juez dice de ninguna manera, nunca llegaron al bolsillo ni a las cuentas de los servidores públicos, siempre fueron dineros de cuentas del gobierno, el juez también explica que los servidores públicos solo podemos hacer aquello que nos está estrictamente permitido, él dice no hay ninguna norma donde diga que la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de hacer este tipo de cuotas para ningún partido político. A la salida de los juzgados federales, Carlos Tobar, titular del Sistema de Justicia Penal de la FEPADE, indicó las penalidades que podrían alcanzar estos exfuncionarios de ser encontrados culpables. Hay delitos, está el delito del artículo 15, el cual recibe aportaciones tiene una ponibilidad muy alta de una máxima de 15 años, los otros delitos por los que están imputados es el artículo 13, fracción segunda y el artículo 9, fracción 9, depende del artículo partidista. Los niños tienen una ponibilidad muy alta, todos son con penas privativas de libertad, pero recordemos que el órgano jurisdiccional en la etapa procesal oportuna es la que se encarga de juzgar o no a las personas. En este momento es un auto de vinculación a proceso, no hay nada sentenciado y todavía la presunción de inocencia opera para todos y cada uno de ellos. Los exfuncionarios vinculados a proceso por el delito electoral de descontar cuotas económicas a los trabajadores de gobierno del Estado en el año 2015 por un monto de 14 millones 609 mil pesos son Jaime Herrera Corral, ex titular de Hacienda de Gobierno del Estado, Jesús Olivas, Miguel Ángel Misquitik, ambos servidores de la Secretaría de Hacienda, así como Pedro Mauli, secretario de Administración y Finanzas del PRI, proceso que pasarán en libertad ya que no se les imputó medida cautelar alguna. Asimismo, la FEPADE pidió al juez un periodo de tres meses para terminar de concretar y tener los mayores elementos para este caso, por lo cual será hasta el mes de septiembre cuando se inicia el juicio en contra de estos cuatro servidores públicos, mismos que fueron los únicos que se presentaron ante la autoridad. Informo para Canal 28, Gabriela Chacón. Pues mire que se están ya, en cierta manera, despejando el ambiente del punto de vista jurídico en relación a esta lucha sin precedentes que ha emprendido el gobierno del Estado de Chihuahua, específicamente el gobernador Javier Corral, en contra de la impunidad que se ha dado en la administración duartista y es un antecedente de cómo se debe de tratar a los funcionarios corruptos, aquellos que presuntamente han cometido una serie de delitos como el de Chihuahua y que ahora están siendo llamados a que rindan cuentas. Nunca antes, y lo vuelvo a repetir porque el antecedente histórico es así, se había llevado a tal extremo el perseguir a aquellos que se enriquecieron, que violentaron la ley y que se vieron definitivamente favorecidos con relaciones, con tráfico de influencias, con bienes, con dinero mal habido y que ahora, pues lógicamente, se están arrepintiendo de todo eso. Hay quienes ya están en la cárcel, hay quienes hay órdenes de aprehensión y otro número más amplio, el que está en espera de que sea llamado a rendir cuentas. Hay más denuncias que se van a interponer por este concepto del haber desviado ingresos del gobierno del Estado de Chihuahua y entregárselos al Comité Directivo Estatal del PRI, específicamente en la Junta Municipal de Agua y Sanamiento en Ciudad Juárez. Sobre este tipo de situaciones nos habla especialmente la Secretaria de la Función Pública en Chihuahua. Miren, reiterar que este proceso se lleva nada más a cabo por el sector centralizado, esto es la Secretaría de Estado y esto se operó desde la Secretaría de Hacienda y como saben, pues este sí es un gran logro que estén ya vinculados al proceso. Desafortunadamente no es el único caso, hicieron un procedimiento prácticamente igual en los organismos que manejan su nómina de manera independiente. Presentamos ya ante la FEPAD una nueva denuncia por cuatro millones más de lo que se les retenía a los servidores públicos de la Junta Municipal de Agua en Ciudad Juárez. Parecería que es poco la cantidad de cuatro millones, pero lo que les estamos demostrando con estas denuncias que son presentadas con toda la evidencia es que no era un acto aislado, era un acto del uso de las instituciones a beneficio de un partido político. Es correcto reiterar eso. Lo que se estuvo reteniendo en todo el sexenio, que fue el 2010 al 2016, es una cantidad de un millón doscientos mil al mes, más o menos, que da un total de setenta y nueve millones en todo el sexenio, nada más del sector centralizado. En este caso, para que se configure la competencia federal, FEPAD entró su acusación en el año 2015, que hubo un proceso electoral federal. Por eso, las cifras que ustedes van a escuchar es de 14, que es únicamente 2015. Pues mire, ahí está esta cifra que nos da la Secretaría de la Función Pública en el sexenio de Duarte. Se desviaron setenta y nueve millones de pesos hacia el Partido Revolucionario Institucional. Aquí la pregunta es, ¿qué hizo el PRI con estos setenta y nueve millones, casi ochenta millones, que no se reportó a las autoridades electorales? Y estos son delitos muy graves. Y si estamos hablando de un sexenio, y lo correlacionamos con los respectivos presidentes del Comité Directivo Estatal durante seis años, pues estamos hablando de que ya se está implicando a varios presidentes del PRI estatal en ese periodo. Así es que es una historia que apenas inicia esto de la situación del PRI y la entrega de recursos. Pero en más de este combate a la corrupción gubernamental, durante la audiencia de vinculación a proceso del empresario Germain Lezama Cervantes, un testigo protegido en este caso informó que el auditor Jesús Esparza Flores fue el encargado de contratar a la empresa Kepler Soluciones Integrales para trabajar en el desvío de 120 millones de pesos por ese contrato. Hoy se celebró la audiencia de vinculación a proceso del empresario Germain Lezama Cervantes, y quien presuntamente, en coordinación con exfuncionarios de la pasada administración, desvió la cantidad de 120 millones de pesos del dinero del gobierno del Estado. Ahí el Ministerio Público leyó las declaraciones de un testigo protegido donde asegura que el exauditor superior del Estado Jesús Esparza Flores, quien se encuentra tras las rejas enfrentando un proceso penal en su contra, fue quien contrató a la empresa Kepler para simular una prestación de servicios que nunca llegó, para robar de las arcas de gobierno la cantidad de 120 millones. Además, según el testigo, el exgobernador César Duarte citaba a los exfuncionarios a la Casa de Gobierno para dar instrucciones de cómo seguir sacando dinero del gobierno del Estado para su beneficio y el de sus colaboradores, compartiendo algunos nombres como el de Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda, Gerardo Villegas y Antonio Tarín, estos dos últimos son quienes en la actualidad enfrentan un proceso penal. Para el Canal 28 informó Juan Abel Valdés. Por su parte, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Jesús Villarreal, informó que en caso de que la FEPADE ordene una separación del fuero de la diputada Carina Velázquez por delito electoral, será el Congreso de la Unión quien gire la instrucción para llevar a cabo dicho proceso, mientras que la situación por la que están los legisladores, dice lógicamente, mancha la imagen del Congreso del Estado. Desconozco el fondo y la resolución que vaya a tomar la FEPADE en ese sentido. En caso de que la FEPADE ordene alguna separación del fuero, pues tendrá que ser el Congreso de la Unión quien nos instruya proceder a hacerlo conducente. Hasta el momento no tenemos ninguna solicitud y ninguna información. Si la FEPADE concluye que hay un delito, tendremos que proceder a lo que nos ordene la Procuraduría General de la República, en este caso que es la que procede con la instrucción al Congreso de la Unión y al Congreso del Estado. Es un juicio de procedimiento, un juicio de procedimiento que se tiene que dar y no necesariamente un juicio político. Tiene que ser la instrucción por parte de la FEPADE y en su momento se tiene que sacar un dictamen en donde se propone quitar el fuero. Vamos a continuación a temas ambientales, lo que tiene que ver con todos nosotros y el clima. Las probabilidades de lluvia en regiones como Guadalupe y Calvo, Cril o Batopilas alcanzan hasta un 90%, 90% de posibilidades de que va a llover en estas regiones en las próximas horas. En cuanto a la región centro del Estado, nos pronostican cielos con ligeras nubosidades y temperaturas superando los 35 grados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para el norte de México se esperan rachas de viento con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El ciclón tropical Dora, un canal de baja presión y otras dos ondas situadas en el Golfo de México, provocarán tormentas fuertes en la región centro del país. Para el estado grande también se esperan lluvias en municipios serranos. En Guadalupe y Calvo la probabilidad de aguaceros es del 90%, en Cril del 80% y en Batopilas del 50%. Para el centro del estado el cielo estará un poco más despejado. Estas son las temperaturas de las diferentes regiones para el día de mañana. Temperaturas para Chihuahua y diversos municipios. Hablando del calor, pero sobre todo de la situación que se padeció por un desabasto prácticamente total en más de 100 colonias de la ciudad de Chihuahua, el presidente de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento en este municipio, Mario Mata Carrasco, informó que ya durante el día de hoy no se presentó ningún problema por el desabasto de agua en las colonias desde el punto de vista de lo que estaba sucediendo anteriormente, porque el desabasto, el tandeo, pues existe en muchos lugares. El periodo de agua no es continuo, hay determinadas horas, pero aquello que fue fuera de lo normal en este sentido parece que ya está arreglado. Hoy en la mañana amanecimos con cero colonias con desabasto de agua. Se redujo en un 90% las llamadas al CIS, a nuestro centro de información y servicio, lo que indica que hemos pasado la crisis. El día de ayer, como lo anunció el gobernador, se adicionaron tres pozos, el Sabona, el también Punto Oriente y Praderas, que estarán dando 150 litros por segundo de esta área. Hoy no recibimos una sola llamada de Villajuares, después de 20 años de tener problemas en Villajuares, hoy les puedo decir que está completamente asegurado el abasto para Villajuares, para División del Norte, para la parte sur de la ciudad, e igualmente el Pozo Virrey está trabajando al 100%. Hoy también no recibimos ninguna llamada, ni del campanario, ni de águila, ni del campestre, si sea el campestre, y la solucionamos ayer en la tarde. La única colonia que nos quedaba con problemas, que era Granjas, está al 100% solucionado. Es una muy buena noticia para los chihuahuenses, y como lo habíamos prometido y empeñado la palabra, en esta semana se regularizaba el abasto de agua aquí en la ciudad. Ampliando la información en relación al problema que existe en cuanto a la insuficiencia de agua, el titular también de la Junta Municipal dijo que van a comenzar con la edificación, construcción o elaboración de 11 pozos más, con el fin de evitar el desabasto de agua. Bueno, los pozos que tenían problemas ya están incorporados, y tenemos la hora de ser gobernador de adicionar, además de lo que ya están, 11 pozos más, de aquí a la tercera semana de julio, para poder tener totalmente asegurado el abasto. Y para también, si vuelve a haber otra onda de calor, ya no tengamos el problema que pasamos. Bueno, también sobre la situación del desabasto de agua, la presidenta municipal, Maru Campos, explicó que el municipio de Chihuahua ya cuenta con 25 pipas que están circulando en la ciudad para darle el servicio a la población en cuanto a la escasez de agua. Esta semana empezamos, porque no conseguimos pipas, finalmente ya logramos la contratación de pipas, tenemos 25 pipas circulando en la ciudad, que estarán las próximas semanas dando servicio aquí en el municipio. También platicamos con el director de Desarrollo Humano y Ecología del municipio de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, quien nos dice que la Dirección de Desarrollo Humano está confirmando el abasto de pipas para 20 escuelas desde el nivel básico al medio superior que se encontraban sin agua. Bueno, ahorita estamos muy metidos con el tema del agua, de la falta del agua del abasto, estamos trabajando en surtir escuelas desde nivel básico hasta nivel medio superior, que no tienen este vital líquido, ¿verdad? Entonces, para reportar esta situación, les pediríamos a las escuelas que se comunicaran al 072, a la extensión 6511, que nos dejen el nombre de la escuela, el nombre del director y el teléfono celular, para podernos coordinar y llevarles y abastecerlos de agua de aquí a que termine el ciclo escolar, ¿verdad? Van 20 escuelas que estuvieron reportadas con escasez de agua y que ya hemos surtido, básicamente todas al sur de la ciudad. Vamos a una pausa, regresamos en un momento con más información aquí a ABC Noticias. El estilo arrebatado y arrajatabla del alcalde independiente de Juárez, Armando Cabada Alvidres, empecinado por ejecutar el proyecto de alumbrado público, lo mantiene en una monumental crisis política, de la que esta vez, en su segunda salida en falso, ya no se levantará en pos de su proyecto de reelección a la presidencia municipal en 2018, no en esta ocasión. Ayer, tras la votación y mayoriteo de los regidores independientes, lo dijimos aquí en Politicón, que el sorprendente viraje político compromete sin sentido alguno los recursos propios del gobierno y la gobernabilidad de la ciudad. Al aprobarse un proyecto o Juárez iluminado, que ya estaba caduco y desechado para los ciudadanos y que solo se alimentaba en la mente de algunos, entre estos, según nos cuentan, el ambicioso y corrupto administrador de la ciudad, el empresario Rodolfo Martínez Ortega, que decidió sepultar las aspiraciones políticas del independiente de Juárez. La decisión de alto riesgo tomada ayer por Armando Cavada, a espaldas de los ciudadanos y del Congreso del Estado, al que incluso ya había dicho que retiraba de la mesa su proyecto en espera de mejores tiempos, sigue atada la presunta sospecha de la presión existente entre sus socios y amigos, que le reclamaron el negocio del alumbrado, en el que hay disponibles cuando menos de entrada 500 millones de pesos, a cambio del suicidio político del presidente, que ayer indiscutiblemente sorprendió a todos los juarenses, con el relanzamiento de su proyecto de alumbrado, que dejará literalmente sin calzones, a la próxima administración municipal, que tendrá que enfrentar los compromisos de pago, hasta con recursos que son destinados para la operación mínima de la ciudad. Es decir que, en teoría, el futuro gobierno de Juárez 2018-2021, tendrá que echar mano hasta del dinero de catastro producto de los impuestos de los juarenses, y del cual, además, cerca del 80% se va a gasto corriente del ayuntamiento. La ciudad se quedaría en pelotas. ¿Y el alcalde o de plano perdió la cabeza? ¿O ha enloquecido? ¿O el interés por hacerse de la millonaria tajada? ¿Lo ha obligado otra vez a cometer una monumental pifia política, atentando de manera directa en contra de la ciudad y de sus habitantes? ¿Porque qué padre de familia le arrebata de la mesa el plato de comida a sus hijos? No pasa nada, es solo un pozo artesanal, decía. Sin embargo, en respuesta y atención a la denuncia de sus propios empleados, la Comisión Nacional del Agua mandó clausurar un pozo que había perforado de manera ilegal el exalcalde de Chihuahua, Eugenio Baez Zafaris, propietario de la polémica y abusona empresa Bafar. Indignados por la crisis que se sufre en casi toda la ciudad por la escasez del vital líquido, o tal vez molestos por el trato que reciben, los trabajadores hasta se dieron el lujo de tomar fotos de máquinas perforando el pozo. Dicen que la Junta Municipal de Agua y Sanamiento fue la primera en tener conocimiento de la denuncia, pero, curiosamente, acudió al lugar para constatar y denunciar el hecho una vez que actuó la Conagua. Fue en pleno dominguito por la tarde, cuando personal de la Comisión Nacional del Agua se presentaron a la propiedad del empresario Priistan, a realizar la clausura del pozo perforado de manera ilegal. Por no contar con el permiso federal y por no tener un estudio de sustentabilidad, los sellos fueron colocados en las tomas y maquinaria, que estaban siendo utilizados para la extracción del vital líquido. Hace semanas la propia Junta Municipal había informado sobre la clausura de toma de agua que tenía la empresa Bafar. Sin embargo, encargados explicaron que no era ninguna toma ilegal, sino era pozo artesanal, el que tenían en funcionamiento en ese momento. ¿Cómo ven? Total que Eugenio Baeza no se la sacaba con este nuevo amanecer. Lo han acusado de instalar semáforo particular para la su empresa en plena carretera Ciudad Cuauhtémoc, que se robó una calle que está causando la muerte de miles de peces por contaminación de Bafar en la presa Chubiscar. Y lo han dejado fuera del fideicomiso de los proyectos de la capital. Y sin toma de decisión en la recién inaugurada Plaza del Mariachín. ¿A ver hasta cuándo? Es el asunto la falta de sensibilidad. Así de plano no saber qué es y para qué. ¿Cuánto sirven a las gargantas secas el agua en situaciones de emergencia climática? Quizá fuera distinto si el personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento tuviera idea de lo que son 40-43 grados centígrados, bajo techos de lámina o cartón y con las llaves sin gota. Pero en su mundo, encerrados en oficinas de aire acondicionado y con agua fresca a la mano, ¿qué les sirvo mi jefecito chulo? ¿Limonada o té? A los directivos de la Junta les pasó de noche el inicio del infierno solar. Y lo peor, que todo un entramado de distribución alternativa para este ardiente verano ya estaba listo. Además, pipas, grandes recipientes estacionarios distribuidos en la periferia. Lo que hace pensar que quizá los neofuncionarios de alguna manera sí sabían lo que vendrían. E intuían que algo se necesitaría para apagar el incendio humanitario en las catacumbas urbanas. Pero, ahí está el pero. Los señores LAME, como son de jefe y protocolo, decidieron matar de sed a miles de habitantes de los arrabales de las Casas Grandes y el Sur Oriente. Es solo y solo hasta que esa infraestructura ya funcional fuese inaugurada por don Javier a su regreso de París. Y todavía es hora de que no. El gobernador del Estado, Javier Corral, anunció un aumento del 15% a los integrantes de la Fiscalía General del Estado, al personal de seguridad pública, peritos, agentes del Ministerio Público y personal de custodia. Se les aumentará también su seguro de vida y se les facilitará también créditos para vivienda. El gobernador insistió en que se deben dar condiciones óptimas a estos agentes, por lo que también otorgarán un fondo de retiro y becas para sus hijos. El gobernador del Estado, Javier Corral, continúa con su gira por Ciudad Juárez. Encabezó la inauguración de los foros de consulta Infraestructura 2030, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y del Consejo Coordinador Empresarial. La finalidad es conocer las necesidades más apremiantes en esta materia. Uno de los objetivos es lograr una mayor eficiencia del gasto público en infraestructura. Eliminar los obstáculos a la productividad y la competitividad. Potenciar la capacidad logística y de transporte para que más regiones del país se integren a la economía global. Visión y propuestas de constructores, cámaras empresariales, instituciones financieras, universidades y colegios de profesionistas. Posteriormente, el gobernador se trasladó al Centro Cultural Paso del Norte. Arrancó el programa de fortalecimiento policial y personal sustantivo de la Fiscalía General del Estado. Se anunció que el personal de la Fiscalía contará con seguro de vida con la suma asegurada de $127,000 por muerte natural y $225,000 por accidente. El servicio médico está garantizado, créditos para viviendas, fondo para retiro y aumento del 15% en el salario. Instruí a la Secretaría de Hacienda para realizar un incremento y homologación salarial a todos los policías del Estado de Chihuahua, a todos los agentes del Ministerio Público, peritos, analistas, administrativos, custodios de los heresos y personal de tránsito. El gobierno del Estado ha destinado para el presente ejercicio presupuestal recursos por $100,000,000 de pesos para fortalecer el salario del personal de seguridad pública. Esto se significa en un incremento salarial que apoyará tanto el salario nominal como la compensación. La estrategia permite reducir las diferencias salariales que se otorgaron en el pasado de manera discrecional y no en base a los méritos en el servicio. Con esta medida se tendrá como resultado un incremento salarial de alrededor del 15% en promedio dependiendo de la categoría y del puesto, con lo que la percepción por puesto se va a colocar en todos los casos por arriba del promedio de salarios de las instituciones de seguridad pública a nivel local. Los beneficiados serán el personal de seguridad pública, peritos, agentes del Ministerio Público y personal de custodia. Los hijos de los policías activos y caídos de la Fiscalía también serán becados. Informo para Canal 28, Juan Pablo Tello. En más información comparece el secretario de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua Arturo Fuentes Vélez en el Congreso del Estado para explicar los beneficios que tendrá la recuperación de las concesiones carreteras. El gobierno del estado busca recuperar la administración de los ingresos carreteros que la anterior administración cedió a una empresa privada para así evitar la pérdida de 360 millones de pesos anuales en participaciones federales, informó Arturo Fuentes Vélez, titular de la Secretaría de Hacienda. En reunión con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso del Estado, el funcionario informó que por haber entregado las cuotas carreteras a la empresa fibra estatal Chihuahua SADCB, el gobierno estatal dejó de registrar ese recurso en el rubro de ingresos propios. Esto motivará que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calcule a la baja la partida de fondos federales que le corresponden a Chihuahua, ya que al no registrar en sus ingresos los 2.400 millones de pesos que generan las carreteras de cuota, se reduce el monto de ingresos propios y con ello la base para establecer los coeficientes con los que se calcula el reparto del Fondo General de Participaciones. El perjuicio para las arcas del Estado sería de cerca de 360 millones de pesos por haber hecho ese movimiento, añadió el funcionario. Fuentes Vélez detalló que la creación de la empresa Fibras Estatales de Chihuahua SADCB fue una operación legal que en su momento aprobó el Congreso del Estado, con lo cual los ingresos carreteros dejaron de entrar a los registros del gobierno a partir de mediados del año 2016, pero será hasta este año cuando se vea reflejado el perjuicio que causó con la pérdida de participaciones federales. El secretario compareció ante los diputados miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Para el Canal 28 informó Juan Abel Valdés. La iniciativa Sin Voto No Hay Dinero con la que se pretende que los partidos políticos dejen de recibir cantidades millonarias para las campañas políticas. Ya fue turnada a comisiones para su análisis en lo que tiene que ver todo esto con la reforma electoral. Es importante que se regule la cantidad de dinero que se entrega a los partidos. Digo, está regulado, pero es una cantidad que consideramos que es muy alta y debe ser conforme a la situación de austeridad que estamos viviendo en el país. Los ciudadanos, pues los partidos también tienen que tener una condición económica austera y deben adaptarse a esas condiciones, ¿no? O sea, no podemos tener partidos ricos con una sociedad pobre. Ese es el principal motivo por el que se presentó esta iniciativa que están apoyando los compañeros de Wikipolítica. En la formulación para calcular el recurso que se le va a dar a cada partido, estamos ingresando la votación nula emitida. Entonces, también la votación nula la estamos integrando dentro de la formulación. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que estos porcentajes continuamente están aumentando y eso es un indicativo de que la sociedad también tiene problemas con los partidos y con sus plataformas políticas. Entonces, de esta forma, de alguna manera estamos ingresando este porcentaje pues para que se, de alguna manera, si se sigue aumentando esto, pues también de alguna manera se refleja el recurso en los partidos, ¿no? Y además porque las personas que anulan su voto están participando. Están participando políticamente. Están diciendo no, no, no estamos dando nuestro voto a ningún partido porque no hay una opción política. Sin embargo, bueno, nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, de que eso existe y lo queremos ingresar. Obviamente nosotros sí representamos una opción política, pero bueno, pues eso es algo que nosotros le tenemos que informar a los ciudadanos pues para que puedan participar, ¿verdad? Entonces, esa es una de las partes importantes de la iniciativa y viene con un conjunto de otras iniciativas, como por ejemplo la eliminación de la lista de plumbres nominales. Así es. O sea, nosotros estamos pugnando porque quienes lleguen por la vía de representación proporcional sean quienes trabajen en campo en las candidaturas, o sea, los que sean candidatos nominales, pero salgan como mejores perdedores de los partidos, sean los que entren a las rondas de repartición de las curules por vía proporcional, de representación proporcional, para que se les reconozca el trabajo que están haciendo y que no sean favorecidas gentes que representan sectores o facciones en los partidos. Eso es algo que consideramos muy importante. Existen despachos de abogados que prefieren cobrar los adeudos que se tienen con algunas empresas del tipo de telecomunicaciones o bien inmoblerías, etcétera, y las pretenden cobrar no por la vía judicial, sino por la extrajudicial, porque de esta manera amenazan, coaccionan, hostigan a los deudores para que paguen más rápido que a través de un procedimiento judicial y se han convertido en verdaderos violadores de los derechos humanos. Bueno, pues ya nos dice la encargada del despacho de Conducepo, en Di Pérez, que la cobranza extrajudicial en Chihuahua ya podrá ser penalizada, por lo que aquella institución que recurra a este método para alcanzar su propósito pudiera llegar hasta una pena de cuatro años de prisión. Los despachos de cobranza no pueden realizar gestiones de cobranza con amenazas, ofensas, hostigamientos. Todo esto ya va a estar penado. Se les puede dar una multa o una prisión hasta por cuatro años. Sí, se debe tener la precaución cuando no estén realizando este tipo de cobranzas de tomar los datos. ¿Quién habla? Identificar a la persona, qué despacho es, si están hablando de parte de un banco, ¿sí? Tomar todos los datos necesarios, ¿para qué? Para que inicialmente presenten una queja aquí en Conducep y se realice el registro en contra de estos despachos. Posteriormente, poner su denuncia ante la Procuraduría General de la República, que son los competentes para llevar las controversias de este tipo de delitos. Sí, sí hemos tenido quejas de despachos. Normalmente, CERTEC, hay inclusive despachos que van a tu domicilio y te pegan letreros, que también esto está penado. No pueden poner letreros, lo siento que son gestores de un juzgado, está penado, y también este no debe ser con maltratos ni ofensas. Todo este tipo de cobranzas están regulados, tienen que realizarlo dentro de ciertos horarios, directamente con la persona, no puede ser con los familiares, aval, bueno, el aval sí también es un obligado, familiares o recomendaciones que nosotros dimos de alta al momento de adquirir el crédito. Esto solamente es con el deudor o, en su caso, con el aval. Pues mira, aquí está la recomendación. Si usted es molestado, es hostigado, no es tratado con respeto, con el propósito de que atrás de la humillación del temor usted pague presuntamente un adeudo que le quieren cobrar, bueno, pues vaya y ponga inmediatamente una denuncia penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República, porque ya es un delito. No se deje de abogados que no respetan en un momento dado ya la legalidad y que, bueno, pues por el afán mercantilista no les importa faltarle al respeto, hostigarlo, amenazarlo, llamarlo a horas incómodas porque, bueno, piensan que es impune, pero con su denuncia penal, si usted va, seguramente se va a frenar esta situación. Hablando también de la Conducef, la encargada del despacho ha informado que las quejas más comunes que se reciben en esta despendencia tienen que ver en contra de asociaciones bancarias, siendo Bancomer y Banamex los que cuentan con mayor incidencia de quejas. Las quejas más comunes se encuentran en los bancos. Normalmente es por cargos no reconocidos en las cuentas, ya sea tarjeta de crédito o de débito. Se ha presentado también mucho el robo de identidad, que utilizan tu identidad y adquieren otros créditos a tu nombre. Y también se presentan reclamaciones referente a transferencias electrónicas no reconocidas o la utilización también por cargos indebidos a través de la banca móvil, que este es por medio del celular. Sí, mira, Bancomer es el que está presentando una mayor incidencia en este tipo de servicios, lo que es el banca móvil. En Banamex lo que es las transferencias electrónicas. Normalmente nosotros debemos tener mucho cuidado porque recibimos ya sean llamadas, correos, donde nos tratan de envolver para proporcionar datos. Entonces hay que tener mucho cuidado y se han visto muy afectados los clientes de estas dos instituciones. Vamos a actividades del municipio. La presidenta municipal Maru Campos y también el presidente de la Junta Municipal de Aguasanamiento, Mario Mata, estuvieron en la colocación del último tubo del colector de aguas residuales Zona Sur, el cual beneficiará a más de 5.000 habitantes. Y así fue como la alcaldesa, Mario Eugenia Campos Galván, colocó el último tubo para la elaboración del colector de aguas residuales en la colonia Valle Dorado. Este proyecto comprende con una longitud de más de 14 kilómetros de tubería para drenaje, beneficiando así a más de 2.000 viviendas pertenecientes a la zona sur de la ciudad. Con una inversión superior a los 100 millones de pesos entre el municipio de Chihuahua y el gobierno estatal, se pudo realizar la construcción de 267.000 pozos de hasta 5 metros de profundidad, para así tener a más de 5.000 familias conectadas al sistema de tomas domiciliarias. El día de hoy venimos con mucho orgullo una servidora y este equipo de trabajo con gobierno del Estado, con la diputada Rocío González, a cumplirles, a decirles que no nada más nos dolía y no nada más veníamos a caminar por estas calles, sino que el día de hoy, a seis meses de haber puesto la primera piedra, aquí estamos de regreso. Y estamos de regreso para hacer este Chihuahua más igual, más equitativo, más justo para ustedes los chihuahuenses, porque a final de cuentas somos hermanos, somos los mismos. No importa en qué zona geográfica vivamos y no importa por la zona geográfica que vivamos, si merecemos tener agua, si merecemos tener luz, si merecemos tener dernaje, si merecemos tener trabajo y mejores oportunidades. Yo hoy quiero darle las gracias por haber tenido la confianza en una servidora y en este equipo de trabajo y quiero darle las gracias también por hacer cumplir el sueño de una servidora y de un equipo que también teníamos el anhelo, el sueño de verlos con esas caras distintas a las madres de familia. Yo hoy quiero dejarlos con esas caras de alegría y decirles que no se separen de este gobierno municipal, que no se separen del gobierno del Estado, que estamos trabajando, que estamos cumpliendo paso a paso, día tras día, semana tras semana, al límite de nuestras fuerzas y nuestras capacidades, porque ustedes se lo merecen, porque sí puede haber gobiernos distintos y distinguibles. Así que Dios los bendiga, enhorabuena y nos vemos muy pronto, porque vamos a seguir metiéndole al sur y vamos a cumplir con todos esos retos que tenemos pendientes. Dios los bendiga. Gracias. Algunas de las colonias que serán beneficiadas son la Veteranos, 11 de Febrero, María Luisa, Valle Dorado, Valles del Sur, Praderas Las Torres, Toribio Ortega, Casa Blanca, 3 de Mayo y Vistas Cerro Grande. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. También la presidenta municipal adelantó que dentro de un mes ya podrán inaugurar el corredor Vistas Cerro Grande. Pues vamos un poco atrasados, pero bueno, ya esperamos para el mes que entra, más o menos, un mes y medio ya estarlo inaugurando. Va a ser también una gran obra al sur de la ciudad. Igualmente mencionó que también dentro de un mes iniciarán con la licitación y obra en construcción del trébol en la avenida Homero. Pues tenemos que licitar todavía, pero bueno, estaremos, yo creo que en el próximo mes ya estaremos, lo que nos lleva al proceso de licitación y luego ya la obra, empezar con la obra. Por su parte, Marco Antonio Bonilla, director de Desarrollo Humano y Ecología, expresó que se van a donar 300 pares de zapatos y tenis a escuelas de escasos recursos. Estamos planeando para el siguiente ciclo escolar, un programa de dotación de zapatos y tenis a los niños de las escuelas primarias de más escasos recursos. Aquí nosotros en la primera etapa serían 300 menores, que es una escuela primaria ubicada en Punta Oriente, la primera en la que vamos a hacer el evento y estaremos nosotros viendo la manera de que el empresario que amablemente patrocinó estos zapatos lo haga, lo siga haciendo con más periodicidad, ¿verdad? El director de Obras Públicas del municipio, Carlos Cabello, dijo que la obra en la construcción de la gasa en el periférico de la juventud y cantera ya tiene un avance del 20%. Comentaba ahorita que son un 20%, estimamos un 20%, es muy prematuro para todavía evaluar avances, pero se está en tiempo y en forma, en programa, el avance de la gasa. También confirmó la construcción de las rutas troncales 2 y 3 del sistema de transporte, esperando que a finales de este año se arranque con la primera piedra. El director de Obras Públicas, Carlos Cabello Gil, confirmó la elaboración de la ruta troncal 2 y 3 del sistema de transporte público, adelantando que muy probablemente a finales de este año ya se empiece colocando la primera piedra. La construcción de la etapa 1 y 2, 2 y 3 del transporte público, lo concreto es que sí se va a hacer, eso es lo concreto. Esperemos que sea el 2017, que nos alcance el 2017 para poner la primera piedra. Aunque una gran parte de este proyecto le compete a la Federación y al Gobierno del Estado, el municipio de Chihuahua también estaría aportando recursos, aunque se sigue gestionando el cuánto pudiera ser el monto indicado. Los recursos se están gestionando por Gobierno del Estado, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, los proyectos ejecutivos, los técnicos, lo estamos evaluando entre ellos y la Dirección de Obras Públicas Municipales, el Instituto Municipal de Planación y de una colaboración muy activa la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio. La línea troncal 2 y 3 del sistema de transporte público abarcaría lo que es todo el periférico de la juventud, desde la Avenida Homero, la Tecnológico hasta la Silvestre Terrazas. Y en cuanto al esquema de la Ruta Troncal 3, aún se sigue trabajando para que el proyecto esté completado, pero se tiene el conocimiento que circularía por la Avenida Silvestre Terrazas y Pacheco. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Chihuahua hizo la entrega de 30 aparatos auditivos a personas en situación de vulnerabilidad. Ello con una inversión, se nos dijo, de 4 millones de pesos. Con una inversión de 4 millones de pesos, se entregaron 30 aparatos auditivos a personas en situación de vulnerabilidad a través de la Dirección de Grupos Vulnerables del Estado, dio a conocer Víctor Quintana Silveira, Secretario de Desarrollo Social. Y eso es algo que a nosotros nos hace sentir bien, pero también nos hace sentir mal. Nos hace sentir bien porque ustedes vieron la alegría de las personas, pero pues cada vez que descubrimos que hay personas que podemos ayudar, descubrimos más personas que no podemos cubrir con nuestro presupuesto. Esperemos que la sociedad civil tome más conciencia de esto. La pobreza aumenta el número de personas con discapacidad, por lo que se pretende aumentar para 2018 el recurso destinado a grupos vulnerables. Esperamos que el año que entra se incremente la partida, queremos incrementarla, yo creo que sí vamos a lograrla. Esta es una parte, no nada más auditivo, sino también para prótesis, por ejemplo, o para sillas de ruedas, para andadores, etc. La ayuda será además en prótesis y demás herramientas que requieren personas con discapacidad o de la tercera edad. Para Canal 28 informó Caterin Gallegos. Se les informó en materia de desarrollo social en el aspecto humano que existen en el Estado alrededor de 138 mil personas con capacidades diferentes, mientras que se contabilizan cerca de 250 mil adultos mayores, personas que en su mayoría están en una situación de vulnerabilidad. En cuestión de discapacidad tenemos alrededor de 138 mil 800 personas en el Estado y de adultos mayores hay alrededor de 250 mil adultos mayores. Entonces nosotros tenemos recursos limitados, pero dentro de nuestros programas estamos privilegiando a las personas que tienen más vulnerabilidad, que no tienen ningún ingreso y no tienen ninguna posibilidad de tenerlo. Entonces nosotros a esas personas son las que les damos pensiones para adulto mayor o beca con discapacidad, que son un monto de 1.138 pesos para que por lo menos tengan asegurado, casi asegurado una canasta básica. En México nos dice el INEGI que es un 6.6% y en Chihuahua un 6%. Yo creo que es que no están captados bien los datos, porque hay muchísima gente que ni siquiera declara o esconde todavía a las personas con discapacidad, sobre todo en zonas alejadas, serranas, rurales, todavía ni siquiera son captadas esas cifras. Vamos a una pausa, regresamos en el momento con más información. Desde el próximo 1 de julio estaremos ya con una cobertura muy amplia, estando en Ciudad Juárez, en El Paso, en las Cruces Nuevo México, a través de la señal del canal 25, 25.3, usted nos podrá sintonizar en esta área fronteriza. Tenemos una gran responsabilidad, un gran orgullo, una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad porque nos convertiremos en el medio de comunicación, prensa, radio, televisión, en el medio de mayor cobertura en el estado de Chihuahua. Un esfuerzo que hacemos al interior del sistema chihuahuense de televisión por ampliar nuestros contenidos, ampliar nuestra infraestructura y también nuestra cobertura. Así que a partir del sábado estará la señal ya en Ciudad Juárez, pero a partir del próximo lunes podrán ver la programación de nuestros noticieros, a la vez el nuevo foro que hemos ampliado para tener mayor número de invitados, mayores escenarios, sets y tener a la vez incrementar nuestros contenidos noticiosos. El canal 28.2 también a partir del próximo sábado estará ya retransmistiendo con una hora de diferencia la programación original del canal 28.1. Estamos con unos detalles técnicos, pero pensamos que ya el próximo fin de semana o el primero de julio estaremos en las condiciones de la repetición íntegra de este canal a través del 28.2 aquí en la capital del estado. Vamos a continuación con el resumen de Reporteros Ciudadanos, donde le presentamos joven desaparecida, quejas por medidores de agua y mala recolección de basura en la calle José María Iglesias. Peligro para el peatón en calle 14 y Aldama. ¿Dónde están los impuestos? Karina Lara desapareció en la carretera Rubio Cuauhtémoc el pasado 11 de julio. Si pueden ayudarnos con algún dato, llamar al 614-138-1881. Deben contemplar hacer un puente en las vías del tren de la avenida Las Industrias, 11.30 de la mañana y el tráfico está horrible. En la colonia Zotécnia resulta que nos cobran el aire. Tenemos 15 días sin agua. Aquí vemos cómo se está marcando la salida del aire y cómo lo resiste al medidor, como si hubiera agua. Y no hay nada. ¿Quieres nada? Quisiera saber si alguien me apoya con este medicamento ya que necesito 12 cajas. Llamar al 614-216-3414. Queremos denunciar que esta persona nos estafó a tres señoras. Nos pidió dinero para refacciones y ya nos desvía las llamadas. Se apellida Gómez. Alerta para que no caigan. Las personas en el súper de la Watch Campus 2 se estacionan en los cajones azules y dentro del centro comercial. Solamente tienen un andador. Pocas oportunidades para quienes estamos discapacitados. Poda de árboles en Colonia Cordilleras. Es un crimen lo que hacen en estos negocios. Cuando podamos en primavera o verano los árboles sufren más, la planta se debilita y deja de crecer. Nuestro perrito Tomás aún no aparece. Agradeceríamos que lo pasaran. Si alguien lo vio, llamar al 614-203-0635. Hace falta una banca con sombra en la parada del camión de la calle Monte Everest y Monte Pisces en Quintas Carolinas Primera Etapa. Para reportar estas luces mercuriales que ya tienen algunos días prendidas en la calle ribereña entrando a Jardines de Sacramento. En la privada de Acacias, esquina con José María Iglesias, no pasa el camión de la basura. Tiene que pasar lunes, miércoles y viernes y en ocasiones solo lo hace un día a la semana. Les escribo para que en sus noticieros concienticen a la gente de que no deben matar a las arigüeyas. Esta la apedrearon afuera de la secundaria técnica número 61. Hay que llamarle a ecología o a los bomberos. Debemos protegerlas porque son importantes para el ecosistema. Gracias por haberme acompañado en estos minutos de la información en Chihuahua. Hasta mañana. Chihuahua. Chihuahua.